Creo que lo más significativo y que nos llena de alegría es poder decir que este parque educativo va a llevar el nombre de un demócrata, de una persona comprometida, de un dirigente que siempre supo interpretar las necesidades del pueblo y que fue un baluarte de la democracia en nuestra provincia y en todo el país. Eduardo César Angelos, muchísimas gracias. Este parque educativo lleva a la paz.